les cuento que acaba de pasar uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza y del mundo eso fue justo ayer y sólo puedo decirte que causó muchísimos daños materiales el asunto fue así eran más o menos las 7 de la noche cuando nos llegó una alerta al teléfono de esas que suenan duro pi 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 y yo dije uy una cuestión nuclear o una alerta amber ok no 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 es amber porque miren en los dos teléfonos sí que nos protejamos la cabeza y que no nos acerquemos a la ventana porque de pronto y entonces yo me puse a grabarlo porque sabía que estaba ante una situación histórica por lo tanto lo voy a dejar con el vídeo para que lo vean todo para que lo sientan y se den cuenta que la cosa o sea no es solamente escoger una buena ciudad para vivir es también escoger una ciudad en donde no sucedan estas vainas porque créanme que han visto esos vídeos donde caen unas pepas de nieve del tamaño de si eso sucede todos estos carros se vuelven miércoles y esperemos que no suceda nada porque es que es que me es que a mí en cada vez si pillan esa nube ya los carros que están en esa área ya perdieron sus vidrios con eso te digo todo y está viniendo de vaca primero y y lo rompió y lo rompió y lo rompió lo rompió y 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 lo rompió writer es y no la homesp! Allá están los vecinos chismoseando Creo que todo el mundo está afuera Allá también ese vecino está afuera ¡Ay, juez! Casi me la meten la pata Pero miren esta madre ¡Miren esto! Mira, del tamaño de un celular Venga, la he hecho acá Café Glace del Cielo, Jimé Claro, lo mata uno, claro Pobres pajaritos y todo Voy a subir al piso de arriba a ver cómo se ve Todo desde arriba Y estamos en pleno verano Estoy impresionante Y suena durísimo Suenan como balas Y cuando caen al piso Como que se explotan De la fuerza que traen Les cuento que esto es aterrador Y asombroso al mismo tiempo Más tarde salimos Ya no está lloviendo tanto O sea, sí está lloviendo mucho Pero ya no están cayendo balas del cielo Como hace rato Aquel man fue a revisar su carro Esperemos que esté bien Oh, se está agarrando la cabeza Cuando alguien se agarra la cabeza Porque algo pasa Y se van con una fuerza increíble Es así, veamos Lo bueno es que al final Todo pasa Sigue cayendo Me voy a arriesgar a salir un poquito Señor, protégeme Ok Ok Todavía quedan estas tejotas Ahí te pongo mi pie para que lo referencias Y quedó un recuerdo de agua Mira el pasto lo arrasó Lo tiró por el piso Vamos a salir a ver como amanecieron Los carros de los vecinos Y si a alguno le pasó algo Ya amaneció Y wow Queda un poco sucio el piso de hojas Hasta los árboles sufrieron Y los carros Si amigos Los carros también sufrieron La cámara no lo muestra bien pero ahí No, eso está lleno de abolladuras Y todos están igual Lo increíble del asunto es que al parecer Las latas son más frágiles que los cristales Porque ningún vidrio se rompió Ese Mercedes que está ahí Fue cubierto con una mantita No sé si le haya servido pero espero que sí Digamos que los vehículos no fueron afectados Así de manera mecánica Porque ningún vidrio se rompió Pero ya el valor bajó Y de repente ¡Pum! Otra vez todo vuelve a la normalidad Incluso el charco de agua que había aquí Es como si nunca hubiese pasado Mi vecino sufrió abolladuras en su pared Me da un poco de pesar Porque el man es muy trabajador Y está ya mayor Y el carro Que está aquí a mi derecha Efectivamente está lleno de abolladuras Eso aquí no lo reparan Yo sé que en Colombia reparan todo Pero aquí eso son cosas menores Que valdrían mucho Y la gente prefiere dejar así Y bueno Mi vecino aquí El problema de él es mayor Porque cambiar toda esa pared Va a costar mucho dinero Afortunadamente al final no pasó nada O sea nadie sufrió consecuencias graves Ni nada Y bueno Unas casas Unos carros O sea sí Hubo mucho daño material Y bueno Ya que has visto este video Pues sabemos que ahora Si tú te vas a venir Para Alberta Manitoba O Saskatchewan Probablemente alguna vez en la vida Vayas a tener que presenciar Una tormenta de hielo Porque en estas provincias De las praderas Es donde usualmente sucede Aquí sucede más o menos Cada cinco años Y no en toda la ciudad Sino en ciertos sectores Si no te gusta esto Creo que no te puedes venir Para las praderas Porque tarde o temprano Te va a tocar Y no es que quiera desanimarte Todo lo contrario Si un día tú tienes el privilegio De vivir eso que ya vimos Tienes que hacer lo que yo hice Tienes que grabarlo Tienes que gritar Tienes que emocionarte Lo que te quiero decir Es que no importa lo que venga Siempre saca lo mejor De esa situación Hubo barrios aquí En donde cayó solo algo En otras partes Cayeron las que Cayeron aquí Que es como Bolitas de golf Pero en otras partes Cayeron así Pelototas como este pan Esas fueron las que rompieron Los techos de las casas Y atravesaban Los vidrios de los carros Espero que te haya gustado el video Un abrazo grande Chao chao Chau Chao 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 Gracias.